Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy haré un look totalmente morado. Espero que les guste lo que verán a continuación. Para empezar, tomaremos un poco de primer de ojos de la marca Essence y los percibimos por todo el párpado móvil. Ahora tomaremos la paleta de sombras de Colorspot llamada Dreadly, Madly, Deeply de la cual ocuparemos el color Bedded of Fuzz y lo colocaremos por todo el párpado móvil. Ahora tomaremos el color Pretty Cruel y lo colocaremos por toda la cuenca del ojo. Ahora tomaremos el tono Mr. Sandman y lo colocaremos por todo el párpado móvil. Ahora tomaremos con el dedo un poco del tono Jackpot y lo colocaremos de medio a final del párpado. Ahora con una brocha tomaremos Mr. Sandman y lo colocaremos de medio a inicio del párpado. Ahora tomaremos con una brocha plana el color Jackpot y lo colocaremos de medio a final tratando de infuminar la línea que quedará entre ambos colores. Ahora tomaremos un poco de corrector y perderemos todo el exceso de sombra que haya quedado por debajo del ojo. Ahora realizaremos un cap line up con el delineador Lasting Drama de Maybelline. Ahora colocaremos un poco de máscara de pestañas. En este caso yo estoy ocupando Clinique High Impact Mascara. Ahora tomaremos el iluminador Blossom Glow de Wet n White y lo agregaremos por todo el pómulo. Espero que les haya encantado el video de hoy. Esta vez fue un poco más corto dado que el maquillaje es mucho más simple. Espero que le den like, se suscriban y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!